El Vino Costa de Cantabria Bienvenidos a esta presentación de la primera feria del vino Costa de Cantabria. De verdad estoy encantado que estéis con nosotros aquí, como no el consejero que le conozco hoy y espero que sea una fructífera relación. He querido venir porque aunque no viene un día un poco insatisional, pero para mí esto no solamente es un honor y es un placer. Menos altitos, sol, menos horas de sol, menos abujar. Tenían viñedo y se dedicaban a venir a dos años y nos hicieron ir a ayudar. Aquí lo que buscamos es el piso del vino que tenemos, que es muy floral, muy aromático. De moho, champiñona, septa, hongo. Están probando la cosecha 2022. Aquí fue para nosotros de las mejores. Mi hija es el piso que iba a venir aquí solo a quedar en el queso. Pero has conocido en otra forma y un vino y cómo te enteraste para allá en Bajarín. Bueno, buenas tardes a todos. Profito a través de la agenda ITM en la tarde. Buenas tardes a todos. Gracias al Ayuntamiento, a todas las personas que... Buenas tardes a todos. Gracias.